Hola amigos como están todos espero que estén muy bien como ustedes ya saben en el canal la temática es la comida casera por encima de la industrializada porque nos parece más rica y más sana hoy vamos a hacer una excepción y quiero mostrarles un vídeo para hacer una receta rapidito para tomar el mate tomar el café cuando recibimos unos invitados sorpresas en la casa hacer algo rápido muy rico unas palmeritas con masa de hojaldre comprada o masa de tarta y pero con una particularidad una cosa diferente a todas las palmeritas que podemos encontrar en los distintos vídeos estas palmeritas se ven igual se ven parecidas se ven crocantes son crocantes pero tienen un secretito una cosa que las hace muy muy especiales comparada con las otras palmeritas así que vamos a ver la receta y espero que les guste para hacer estas ricas palmeritas lo primero que vamos a hacer en la receta es preparar con que la vamos a enriquecer vamos a rallar dos limones vamos a utilizar solamente la cáscara de los limones y vamos a agregar tres cuartos taza de azúcar granulada que son más o menos unos 200 gramos esto lo vamos a mezclar y así como está lo vamos a dejar unos minutos mientras seguimos con la preparación que el limón vaya soltando un poquito el jugo de la cáscara y se vaya mezclando esto lo dejamos a un lado en esta receta vamos a utilizar masa de hojaldre comprada en el supermercado y antes de estirar la masa lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de azúcar en la superficie donde vamos a abrir la masa ahí es donde la vamos a abrir apretamos un poquito con el palote no demasiado no queremos estirar la masa sino lo que queremos es que se pegue el azúcar que hay debajo y por encima le vamos a poner este azúcar con limón que preparamos que pusimos el limón lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro no queremos enrollar sino que lo que queremos es doblar sin apretar demasiado porque le vamos a dejar espacio para que el hojaldre después se abra así como lo tenemos lo cerramos con papel film para llevarlo al refrigerador por una media hora que tome frío una vez que tenemos las palmeritas en el refrigerador ya media hora lo que vamos a hacer es preparar una fuente para horno con un papel en mantecado lo suficientemente grande como para ponerla ponemos a precalentar el horno a un horno caliente 400 grados fahrenheit 200 grados celsius para cocinar las palmeritas y vamos a preparar una tabla y así como las tenemos vamos a empezar a cortar palmeritas de un centímetro esto va en gusto de cada uno si quieren las pueden cortar más finitas para mí un centímetro está bien y como pueden ver al al enfriarlas nos permite cortarlas de mejor manera las vamos a ir poniendo en la placa dándole dándole un poco de espacio entre una y otra ya se los voy a mostrar y así como están las llevamos al horno ya precalentado si tienen un horno con calor de arriba y de abajo lo van a utilizar de arriba y de abajo por unos ocho o diez minutos hasta que tengan el dorado deseado si tienen un horno con calor solamente de abajo a los cuatro o cinco minutos de cocción la van a retirar las van a dar vuelta y volver a poner al horno hasta que cumplir el tiempo de cocción pasado el primer tiempo de cocción la saque y las voy a dar vuelta con mucho cuidado porque están tiernitas tenemos que hacerlo rápido también por el hojaldre y así como están las di vueltas a todas las llevo al horno por otros cinco minutos bien amigos saque las palmeritas del horno estuvieron en total 12 minutos 6 de cada lado y como pueden ver siempre pasa que hay algunos hornos que cocinan más de un lado que el otro entonces tienen que tener cuidado porque se le pueden le pueden salir con más color algunas palmeritas que otras quedaron crujientes hojaldradas muy muy ricas una receta fácil y práctica con algo comprado que se puede servir para solucionar una tarde de mate de café cuando tienes unos invitados así que espero que les haya gustado la receta que se conozco adiós ¡Gracias!